¿Puede una inteligencia artificial obtener copyright? Netflix apuesta por los juegos y Nvidia presenta Get3D. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 26 de septiembre de 2022. WhatsApp empezó a desplegar la capacidad de crear enlaces para unirse a llamadas disponible en esa sección. A diferencia de Zoom o Google Meet, esta función no permite programar llamadas con la liga, sino solo unirse a una que ya haya empezado. Nvidia presentó un modelo llamado Get3D que puede generar objetos 3D como edificios, vehículos y personajes de videojuegos con una capacidad de generación de cerca de 20 objetos por segundo usando una sola GPU. Este entrena al modelo con una forma en particular como con imágenes de automóviles o imágenes de animales y puede generar un modelo ilimitado de variaciones. Las formas son una malla triangular cubierta con material texturizado que se puede importar a motores de juegos, modeladores 3D y renderizadores para video. Cuando se combina con StyleGAN NVIDIA, puede usar texto para aplicar distintos estilos a un objeto. De esta manera, si Get3D genera un automóvil, puedes agregarle tonos o texturas usando StyleGAN. Netflix anunció la creación de un estudio interno para creación de videojuegos con sede en Helsinki, Finlandia. Si bien Netflix posee otros tres estudios de desarrolladores, este será el primero en crear juegos desde cero. El mismo estará dirigido por Marco Lazzica, quien previamente trabajó en Singa desarrollando Farmville y colaboró en la División de Juegos Móviles de EA. Este lunes, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo en la estación de radio 4BC que el gobierno tiene la intención de revisar la legislación de privacidad para que cualquier empresa que sufra una violación de datos deba compartir detalles con los bancos sobre los clientes que podrían verse afectados. Esto buscando reducir el impacto de fraudes. La legislación actual no permite que esta información sobre sus clientes se comparta con terceros. Este anuncio viene después de la filtración de datos ocurrida la semana pasada, la cual afectó a la segunda compañía de telecomunicaciones más grande de Australia, Optus. En ella, los hackers tuvieron acceso a información potencialmente sensible relacionada con 9.8 millones de usuarios, que es el equivalente al 40% de la población de ese país. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el artista neoyorquina Chris Kastanova recibió un registro de derecho de autor dentro de los Estados Unidos para su novela gráfica generada con ayuda de inteligencia artificial, Saria of the Dawn. Kastanova usó el servicio de síntesis de imágenes comerciales, Mid Journey, para hacer esta obra y establece claramente en el registro que la misma fue asistida por inteligencia artificial. Kastanova escribió la historia, diagramó los paneles y eligió la manera en que se unirían las imágenes. La Oficina de Derechos de Autor no se ha pronunciado en contra de los derechos de autor sobre obras de arte generadas por inteligencias artificiales, solo establece que para el registro de copyright no se puede identificar a una inteligencia artificial como el autor. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo déjanos una calificación positiva de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o en YouTube que no te cuesta nada. Las últimas semanas la fascinación por los generadores de texto a imagen ha sido algo fascinante, ha explotado, ha habido muchísima actividad, muchísimo ruido. Aquí hablamos precisamente de cuando supuestamente una inteligencia artificial ganó un concurso de arte. Ya vimos que no fue así como funcionó y también tenemos, es muy interesante porque tenemos a los entusiastas que ven aquí el futuro, ven cómo se está facilitando el manejo de prompts, va a cambiar todo, el arte va a evolucionar. Una cosa que sí es cierta es que el manejo de las inteligencias artificiales entre distintas labores, entre ellas la creación de elementos que se pueden utilizar para obras creativas, pues definitivamente es algo que llegó, se está estableciendo y es algo que está cambiando de distintas maneras como estamos viendo este tipo de obras, ¿no? Primero y vamos a hablar de una cuestión que es muy importante, ¿no? Una inteligencia artificial no puede obtener un registro de copyright, ¿por qué? Porque no es una persona. Es un instrumento, no es un autor y esto es algo que muchos de los entusiastas se les olvida porque prácticamente quieren que una máquina les haga todo, ¿no? O sea, como que también están demeritando al humano, no entiendo por qué. Esa fascinación con la posmodernidad, pues va a hacer que Skynet llegue antes y quiera acabar con todos nosotros, pero bueno. Y a final de cuentas, una inteligencia artificial, y ya lo hemos explicado, la manera en la cual está funcionando en estos generadores de texto e imagen es que tú le pones un prompt que en realidad es un texto o es como una descripción de lo que tú quieres y se va a poner a buscar distintas imágenes que encuentra en internet y va a ser una mezcla basándose en eso, lo que aprende y te va a reflejar una imagen. Tú las puedes entrenar cuando tienes ya un instalador en tu computadora y tú puedes entrenarlas para que repliquen distintos estilos, puedes meterle imágenes para que con estas imágenes que tú estás trabajando te pueda generar algo que esté relacionado con ellas para que siempre sepa relacionar desde un personaje. En mi caso, tal vez le pongo varias fotos mías y pueda generar algo más cercano a mí, a lo que podría encontrar en internet, porque bueno, hay varias personas que se llaman con igual, igual que yo, entonces puede generar distintos tipos de resultados. Y yo ya lo he mencionado, he estado bastante activo, sobre todo en los foros de generación de imágenes, y me llamaba mucho la atención porque tenemos a personas que han creado obras. Voy a compartir un poco, un poco de imagen. Por ejemplo, este es un videoclip hecho con Stable Diffusion y llama muchísimo la atención. Ustedes lo pueden estar viendo en la versión en video, si no, se las estoy describiendo a los que nos están escuchando en audio y van a ver que el mayor problema que tiene es que no hay un manejo que sea consistente con la imagen. O sea, cambian los rostros. Y ya cuando uno ve cuál es el proceso que utilizó esta persona, básicamente descargó distintos clips de video de Pexels y una librería gratuita. Estos los empezó a usar y básicamente sobre el video empezó a separar imagen por imagen y cada imagen la subía a Stable Diffusion para que le generara con este estilo artístico como pintado, pues básicamente lo que él estaba pidiendo. Honestamente, y si ustedes lo están viendo, es demasiada chamba. O sea, esto se logra de una manera más eficiente con unos cuantos filtros, con algo de textura, sí, con trabajo de postproducción, porque lo que hizo esta persona es artesanal. O sea, tienes un video cortas imagen por imagen, por imagen, por imagen, la vas subiendo para que te vaya generando las imágenes ya con filtros y a final de cuentas estamos viendo que los resultados ni funcionan. Ya hemos hablado de cómo las inteligencias artificiales en este caso y en este momento no saben procesar. Los ojos les cuesta trabajo, los dedos también. Y es muy triste porque a final de cuentas los resultados que se dan, pues es más una curiosidad que algo que pueda ser funcional, pero es lo que yo digo. Vámonos al caso del cual estamos hablando y Chris Castanova, ella fue la que registró la obra y para ella está el registro de propiedad intelectual, el copyright. Ojo, porque tú tienes el copyright, el derecho de autor se maneja. Tú cuando creas una obra ya tienes ese derecho. El manejo de registro es precisamente para que si alguien genera una obra igual o similar o presenta una réplica, pues tú ya tienes la constante de que tú lo registraste y es de tu propiedad. Tú lo creaste. Eso es para evitar problemas sobre el manejo de propiedad intelectual. Y eso es muy importante. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Chris tiene un manejo muy interesante, ya que ella tiene un perfil que encaja muy bien sobre lo que tendría que ser este tipo de generaciones. Ella ha trabajado en ingeniería. Actualmente dice que es una arquitecta de proms, una ingeniera de este estilo. Los proms ya les mencioné. O sea, tienes que buscar qué palabras son las que reconoce mejor la inteligencia artificial para ver qué es lo que te está procesando. Tú te estás entrenando. Tú no estás entrenando a la inteligencia artificial en el terreno real. O sea, es como de que el perrito ya está bien entrenado para ser del baño. Yo lo único que tengo que hacer es levantarle las caquitas cuando lo saco. Pues el perrito podría pensar que él te está entrenando a ti para que le levante sus caquitas. Es un caso similar tal vez como del huevo, la gallina o en este caso el perrito, la caquita. Pero bueno, y ella, bueno, está familiarizada con manejos de fotografía, con arte, es diseñadora, periodista, programadora. Entonces es ese tipo de perfil que yo creo que puede evolucionar de una manera más interesante para lograr explotar qué es lo que está ocurriendo acá. Las ligas, recuerden que en la descripción del episodio, en audio, en video se las dejo ahí. Sobre todo en Substack tienen este texto sin mis disbaríos, sin mis muletillas y van a encontrar también las ligas a la obra concretamente que ya registró, que está disponible en su Instagram. Y si la podemos ver, de entrada vemos un manejo de diagramación donde el mayor logro es que es más consistente con el manejo de rostros. Ya vimos que cambian, ya vimos que tienen problemas con los ojos. Mágicamente en ninguna foto aparece en este, en ninguna imagen aparece en manos porque sabemos que es de los grandes problemas. Entonces no está ilustrando las grandes fallas y tenemos escenografías que se están mezclando. En algunas fotos el personaje se parece mucho a Sendaya, en otros no tanto. Ahí vemos recortes porque también le está cortando los ojos porque no le salen tan bien. Hizo muchas pruebas y las estuvo subiendo y las acomodó en un diagramado que es muy deficiente. Yo he trabajado en diagramación, diseño editorial y honestamente, pues esto no es como que un cómic o novela gráfica, así como lo quieran catalogar. Y la historia es muy sencilla. Es una chava que despierta en Central Park y decide ir a su casa y no hay nadie en la ciudad. Entonces es un misterio que debe resolver, pero no llega a ningún lado. Están muy bonitas las imágenes retocadas, pero honestamente no es algo por lo que se deban de preocupar los artistas de cómics todavía. Quién sabe, el reto llegue Skynet. Pero bueno, es algo que queda más bien en el anecdotario que como una obra que en realidad sea relevante. He visto muchas cosas sobre que dicen que son novelas gráficas generadas por estos tipos de generadores y honestamente no tienen un diagramado. Tú puedes ver a distintos artistas que te ofrecen mejores planteamientos porque están aprovechando el medio y honestamente aquí pues es más que nada la curiosidad. Ahorita es la euforia. Todo mundo se quiere trepar a la moda de esto y miren, miren cómo nos van a sustituir. Y también cabe destacar porque, por ejemplo, en la semana pasada tuvimos algunos casos. Aquí mencionamos algunos en los cuales vemos librerías como Getty o Shutterstock en los cuales tenían planteamientos distintos. Uno no acepta las obras que se le ponían de imágenes generadas por inteligencias artificiales, asistidas por inteligencias artificiales, que sería el nombre más correcto. Y esto es porque tiene que ver con el manejo de legislación. En lo que no tengamos una legislación clara sobre cómo se hace el manejo del copyright, porque nuevamente esto tiene que ir al autor y el autor en este caso es el que da la instrucción para que se genere la imagen. Pero la imagen, como toma muchas referencias de otros lados e incluso puedes ver imágenes que las retoma con consellos de agua de Getty o de Shutterstock, porque de ahí es donde se alimentó para generar toda imagen, pues quien generó esta variante, pues la variante qué tan parecida es con la obra original. Entonces ahí tenemos precisamente esos detalles que se tienen que manejar y que se tienen que legislar. Los entusiastas te van a decir que no hay problema, esto va a cambiar el mundo y efectivamente están cambiando muchas cosas. Pero también la cuestión es que no va a suplantar el manejo de la creatividad. Se necesita partir de algo para crear y uso comillas aquí algo que es lo que te va a regresar la inteligencia artificial. Y por ejemplo, las librerías como Getty o Shutterstock se dedican más a la venta de imágenes para contenido periodístico y eso no puede ser precisamente sustituido por este tipo de generadores. Es otro perfil. Hay que puedo crear una imagen del Papa saludando a Jimi Hendrix. Claro. Y cuál es el valor al momento de reportar la noticia? Eso es fantasía, no es algo real. Y de ahí vienen la mayoría de los ingresos en el caso de Getty. Shutter también por ahí tiene las agencias noticiosas que tienen esa cuestión. Y se me hacía muy, muy particular el manejo de las asociaciones de que hay. Es que una inteligencia artificial me hizo esta obra. No, no, no. Te asistió para que se creara una obra. Si tiene valor artístico o no, es diferente. Pero de repente como que uno quiere caer en esa, en ese, en ese fanatismo. Y es como cuando se decía que Apple ganó un Oscar. No, 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 no. Apple compró los derechos de distribución de una película que ganó el Oscar. En México fue Amazon quien compró los derechos de distribución de esa película. Entonces tú puedes decir que Apple ganó un Oscar. No, la película ganó un Oscar y Apple se trepó a ese tren y Amazon se trepó también ese tren. Las cadenas de exhibición sin Apple y Sinemex pueden treparse ese tren porque también exhibieron la película que ganó el Oscar. Entonces nosotros tenemos la película que ganó el Oscar. No, no hay que confundir precisamente esas cuestiones que se están dando por allá, no? Algunos detalles que vale la pena mencionar. Ya mencioné la relación con los bancos de imágenes y también tú puedes entrenar a las inteligencias artificiales para que imiten ciertos estilos. Y uno puede decir yo como artista, pues me eduqué entrenándome a mí mismo precisamente copiando los estilos de alguien más y después desarrollé el mío. Ok, el problema que viene también con el manejo de las inteligencias artificiales es que tantos elementos está tomando para entrenarse a sí mismo y la obra si te puede suplantar a la obra del autor original y ya varios autores han metido las quejas de que hagan sus propias obras de arte. No me estén copiando a mí, malditos copiones, porque ustedes con un prompt pueden crear entre comillas algo que a mí me toma semanas, días, bastante tiempo, horas en elaborar, pues es bastante injusto. Pero bueno, ya estamos viendo los contadores se quejaron cuando llegó Excel. Podríamos decir eso tal vez o los software precisamente para la administración de impuestos. En este caso les está pegando a los artistas y yo que no tengo tal vez habilidades de dibujo, voy a hacer una novela gráfica o un cómic utilizando estas herramientas. Un último aspecto, pues bueno, ya mencionábamos que ahorita tenemos como que la fiebre del oro y todo el mundo quiere ser el primero en manejar registros. Esperemos al primer juicio para ver cómo se empieza a determinar esto principalmente en Estados Unidos y cómo se va a copiar el manejo de derechos. Y también las mismas quejas que yo planteo sobre que una inteligencia artificial no te puede dibujar bien manos o ojos, tiene problemas con eso. Lo podemos ilustrar también con otros artistas y uno en particular que menciono es Rob Liefeld, el cual en los noventas fue una de las figuras más importantes, fue de los fundadores de Image y tiene estilos muy característicos. Tenemos a Capitán América Chichón, que es parte de su obra y otra característica que él tenía es que la anatomía que él maneja no es muy correcta. Este como que no sabía muy bien de esos detalles. Las manos a veces le fallaba también un poco los pies. No sabía dibujarlos. Aquí vemos varias imágenes en las cuales prácticamente no muestra pies y los estilos de él eran muy característicos y se me hace muy curioso, muy similar a lo que está pasando ahorita con las inteligencias artificiales. ¿Qué es lo que ocurre? Ah, mira, muy padre, muy popular. Sus fans van a estar amándolo, pero la relevancia que va a tener en este caso en particular con la gente y con cómo se maneja el medio no va a ser tanto. Esperamos que pase esta cuestión y sobre todo esta cuestión que va a pasar nos va a llevar a cuál es el valor real que tienen. No porque tengamos muchas personas ahorita subiendo imágenes que quieren vender, pues significa que muchas personas quieren pagarles por lo que está ofreciendo, sobre todo cuando tú puedes generar algo tal vez mejor y más a tu gusto desde tu casa utilizando, no sé, Stable Diffusion. Pero esa es mi opinión. ¿Qué opinas tú? Déjame en los comentarios ya que me interesa saber tu opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Si quieres saber cómo se han usado herramientas para crear arte asistido por inteligencia artificial, revisa nuestro episodio 198 en donde hablamos de la obra ganadora de una feria en Colorado. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Que tengas un genial inicio de semana.